Vamos con seguimiento a Omar Campos, el lateral izquierdo de Santos Laguna, que acá corre contra su propia portería, contra José Daniel González, y le gana muy fácil la posesión del esférico, y únicamente ya protege para que la pelota abandone y sea saque de arco a favor de Santos Laguna. Aquí Rodríguez se apoya con él, otra vez contra González, hace una finta que va hacia adentro y después pasa el balón hacia adelante para Harold Preciado, que ya no puede continuar con la jugada. Acá se la pasada para Correa, llega a línea de fondo, manda a la diagonal, y la jugada que no prospera, pero fue un gran intento. Balón por izquierda, aquí va a aparecer Campos y se sube a la moto y va a velocidad, va contra uno, contra dos, lo frenaron, cuando parecía que se iba a marcar la falta, se marcó la ley de la ventaja, porque Santos seguía con la jugada y acá llegaba el dedo López por derecha, después todo esto se marcó en posición adelantada, pero así terminaba esa jugada. Otro balón largo, la baja Harold Preciado, aparece Campos, retiene la pelota, hace una finta contra un contrario, da para Harold y pica por ese costado. En saque de manos, este es el gol número uno de Santos, es Campos quien cobra, Bruneta va hacia atrás y Rodríguez manda el balón hacia adelante y Campos colabora con peinar de esta manera la pelota para donde llega Harold Preciado. Y Harold ve la pasada de Bruneta, Bruneta que regresa muy bien al colombiano, el balón queda ahí rebotado y llega Medina para anotar el primer gol de Santos. De manera que participa de alguna manera Campos, balón que recupera a Juan Bruneta y toca rápido para donde está Campos. Campos va contra dos, hace el autopase y a velocidad otra vez se sube arriba de la moto, llega al área, manda a la diagonal y esto termina en un atajadón por parte del arquero de Pumas en un gran intento de correa. Todo esto fabricado por Campos y después este intento de Bruneta que sale con un disparo desviado y va al tiro de esquina. Acá gana muy bien Campos después de que intentaron hacerle túnel, agarra la pelota Bruneta y Campos se va por izquierda hacia él de la esférica, va en contra de uno que es Benevendo y prefiere frenar y tocar hacia atrás para donde está Aldo López. Otro balón por izquierda, recoge la pelota Campos y con mucha idea da para Harold Preciado que hace una gran jugada al voltearse. Después tiene ahí acompañando a Campos pero ya no quiso regresar en un buen tiempo. Le quitan la pelota, después el balón rebotado, ahí queda una jugada medio atropellada con Correa y el arquero. Balón dividido, aquí Campos no quiere ir hacia adelante y tiene que correr hacia atrás para presionar a González que lo que va a hacer es proteger la pelota, apoyarse atrás, después viene el servicio y en un centro Dineno baja la pelota y viene este remate contra portería. Otro balón por izquierda y otra vez Campos defendiendo, corriendo contra su arco. Acá Bruneta aparece para apoyar también Cervantes y entre ellos controlan la pelota, después sale jugando, tocando muy bien Santos Laguna. Cervantes le cometen falta balón hacia el frente, el taconazo y llega Campos para complementar la defensiva. Mejor revienta, no encuentra a quien tocarle la pelota y en esta situación de urgencia mejor revienta el balón. Otra vez al uno contra uno, va contra un jugador de Pumas, le ayuda a Aldo López a recuperar y Campos toca hacia adelante para que Bruneta salga jugando pegado a la banda. Acá de nueva cuenta, lateral de Santos, mejor hacia atrás con López y López se apoya más atrás con Hugo Rodríguez. Al medio campo la pelota, balón que le cae favoreciendo a Campos, que intenta ir hacia adelante. La barrida es muy buena de González y le manda el balón para afuera. Otra vez a la defensiva contra José Daniel González y le gana muy fácil aquí la pelota. Después despeja, alejando algo el peligro de Pumas que intentaba acercarse aquí a la portería de Acevedo. Y sale muy bien Campos con este pase para Bruneta y ahí va a velocidad Campos. Ahí lo vemos al lado derecho de la pantalla. El balón va para Harold Preciado, Campos sigue corriendo, le va a hacer la pasada a Harold y Harold se la respeta. Campos manda la diagonal y buen rechace de Freire en la central de Pumas. Balón otra vez en defensiva para Campos. Acá Daniel recorta hacia adentro y manda este disparo que se va muy por encima de la portería de Carlos Acevedo sin mucho peligro. Otra vez a la defensiva Campos contra el mismo jugador. Ahí intenta amagar, va a línea de fondo. Campos lo aguanta todo el camino y le desvía la pelota al tiro de esquina. Esto también es importante para los laterales. De repente se les olvida a la gente que también los laterales deben defenderse. No solamente ofender como Campos que tiene una muy buena característica de ofender. Pero luego hay varios laterales que ya se les olvida marcar. Siendo esa la labor principal de un lateral de cualquier equipo. Campos tocando el balón hacia el centro del campo, al círculo central. Perdía López, recupera muy bien Bruneta. Después está la jugada del segundo gol. Muy bien Campos, le marca el pase allá a Bruneta. Que también Juan Francisco tiene una calidad enorme para tocar estos balones. Hace un gran recorte Campos. Y manda el servicio al segundo poste donde Preciado falla. Pero no falla Medina para anotar el segundo gol del encuentro. Gran participación de Campos en los dos primeros goles de Santos. Acá recupera muy bien la pelota. Y barre para evitar que el jugador de Pumas continúe con la jugada. Impasable Campos al momento. Balón por izquierda en un cambio de juego. Llega solo Omar Campos. Intenta recortar hacia adentro, hacia el centro. No ve oportunidad y mejor se apoya con Harold Preciado para que continúe la jugada. Después hace el mismo la pasada. Y manda el centro de primera a donde no llega. Por ahí un delantero de Santos. No sé quién, no alcanzo a ver quién era. El servicio largo por parte de Pumas. Atrás muy bien Campos. Controla la pelota y va hacia adelante para Harold Preciado. Que ya no puede continuar con la jugada. Recuperación universitaria. Campos estaba hacia adelante. Y por eso metieron a Doria. Para tener a alguien más en caso de que esta situación se diera. Balón para Santos. Acá está Harold Preciado. Importante jugada. ¿Qué tiene que ver Campos? Pues aparece acá. Ve el movimiento muy bien del colombiano. Y le pone medio gol. Lo que pasa es que Harold estuvo como muy desatinado en cuanto a definición. Y acá no puede anotar para el equipo Santista. Balón hacia atrás. Mateus Doria con la cabeza. Da hacia donde está Omar Campos. Y Campos pegado a la línea. Manda el balón hacia el centro. A donde no puede recuperar Alan Cervantes. Y la jugada sigue para Pumas. Otro balón por derecha para los de universidad. Campos a la marca. No suelta la marca individual. Sigue apostando por ella. Y recupera muy bien la pelota. Y Aldo López tiene salida para Santos por izquierda. Muy cumplidor. Demasiado cumplidor Omar Campos. Y con mucha vocación ofensiva también. Muy completo el lateral de Santos Laguna. Acá mandaba un centro en donde Bruneta llega a rematar de cabeza. Y es una muy buena estirada del arquero. Fue lo que hizo Campos por último.